Muy buenos días, hoy es viernes 20 de septiembre y esta es la información más importante para empezar el día. Luego de más de una semana de que se dio a conocer la privación de la libertad de una comerciante salmantina, el secretario de Ayuntamiento informó que la mujer fue liberada, sin embargo dijo desconocer las circunstancias en que se dio. Este 19 de septiembre se conmemora el 25 aniversario de Protección Civil Salamanca, fundado con la intención de apoyar y ayudar en medio de situaciones catastróficas. La rápida reacción de los cuerpos de emergencia ante algún accidente, situación de urgencia o catástrofe es la diferencia entre la vida y la muerte. Se llevó a cabo el macro simulacro del 19 de septiembre, también conocido como 19S. Este evento se realiza con el objetivo de recordar la importancia de los protocolos de emergencia en espacios públicos y privados ante un fuerte sismo. Hay que mencionar que mientras se realizaba el simulacro en presidencia municipal de la zona centro, ciudadanos continuaron con sus actividades, así como algunas tiendas y comercios. En este sentido, se informó que pocos más del 50% de la ciudadanía no participa en estas actividades. La Dirección de Movilidad ha mantenido la operativa de actividad para prevenir incidentes de tránsito relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes, uso de extractores móviles, entre otros. Corresponde el pago de 10 a 15 veces la unidad de medida y actualización, es decir, la multa oscila entre $1,807 y $1,628.55. La basura acumulada a lo largo de la vía del tren de la avenida Insurgente representa un problema que pone en riesgo la seguridad y salud de las personas que radican cerca de esta vialidad. Aunque a simple vista puede aparecer un problema de limpieza, los desechos ocasionan varios peligros. Pueden atraer plagas que no solo afectan a la salud pública, sino también pueden reñar la infraestructura de las vías del tren, lo que podría generar un accidente ferroviario. Viernes 20 de septiembre y usted está bien informado por Meganoticias Salamanca.